...de manera provocativa en Ciudad Juárez. El primer procurador de justicia de Felipe Calderón dijo que en Ciudad Juárez a las mujeres nos violaban y mataban por prostitutas. Vicente Fox nos llamaba lavadoras con patas. En 2007 con Felipe Calderón se triplicaron los feminicidios en este país. Y ustedes no dijeron nada mientras nosotras acompañábamos a las madres de desaparecidas, a las madres de las violadas, a las madres de las asesinadas. De hecho, el día de hoy una senadora de ustedes, Marta Márquez del Estado de Aguascalientes, renunció a Acción Nacional acusándolos de violencia política de género. ¡Hipócritas! ¡Se equivocan al decirse pro seguridad! ¡Por favor, panistas! ¡Tenían a un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública! ¡Aitaba Genaro García Luna! ¡Permítame, diputada Andrea Chávez! Le pido a las legisladoras y legisladores, permitan que Andrea continúe con su participación, por favor. Si me pudiera reponer el tiempo, presidenta. Continúe, por favor, diputada Andrea. Y también se atreven a venir con la hipocresía de decir que en Tamaulipas todo está bien. El gobernador Cabeza de Vaca tiene acusaciones muy serias de sus relaciones con el narcotráfico. ¿Por qué no hablan de él en esta máxima tribuna? Fíjense, para concluir, déjenme les digo, la representante que tienen ahí del PAN, yo pensaba que se presentaba a las elecciones para pedirle desde la máxima tribuna perdón al pueblo de México. Y cada vez me doy cuenta que no es así. Antes de retirar mi reserva, déjenme les digo algo. ¿Saben qué le pasa al PAN? ¿Saben qué le pasa al PAN? Se los cuento. Al PAN le pasa. Que no se han dado cuenta que las niñas y los niños de la guerra contra el narco no solo crecimos, estamos legislando.